Esta es la continuación de un trabajo que fue muy intenso durante el tratamiento de la ley. Inclusive nos comentaba el ministro que nuestro convencino, el Topo Rodríguez, trabajó con él, prácticamente no durmió en la noche que se aprobó esa ley. Así que inclusive te diría que trabajó activamente la elaboración de los artículos fundamentalmente del 50, que es el que contempla la devolución de retención a los pequeños y medianos productores. Y bueno, fuimos convocados con anterioridad por otros temas a esta reunión. Y bueno, justo se trata de este tema, donde se estuvo analizando con las autoridades del ministerio, cómo se va a aplicar eso. La idea sería, por CBU, ya los 30 días de realizar la venta. Falta de alguna manera reglamentar la letra chica, a ver cuáles estarían comprendidos en esa escala. Ahora hay un tema de 600 toneladas por grano y otro lado por hectárea. Todavía hay algunas grises que hay que definir. ¿Y entienden que les va a impactar en las economías o no? Creemos que no, porque los pequeños productores están produciendo el 17% del total de cereal del país y el resto lo hacen grandes explotaciones o grandes sociedades anónimas. No es significativa, digamos, la pérdida, entre comillas, que tendría el Estado en reconocer la retención a los pequeños y medianos. ¿Y esto creen que va a ser inmediato, que debería ser inmediato? Quedamos en seguir trabajando, no solo por este tema, sino con otros temas. Igual que también otro tema que salió el fin de semana, que es el proyecto de aumento en la provincia. Inmobiliario rural. Inmobiliario rural y ingresos brutos, etc. También contempla, de alguna manera, una segmentación en cuanto a que quien tiene una mayor cantidad de hectáreas o una propiedad urbana con un alto poder adquisitivo, se va a pagar más. Y el pequeño, hasta 50 hectáreas, te diría que no estaría pagando y el mediano se hablaría de alrededor de un 15%. Entonces, sí, a nadie le gusta pagar de más, pero bueno, de alguna manera estaría reconociendo la calidad y la cantidad de producción que hace cada contribuyente. Ahora, ¿entienden, Dardo, que las bases pueden llegar a no estar de acuerdo con esto o no? ¿O creen que van a acompañar lo que los dirigentes están planteando? Yo creo que acá hay un problema que es de costo. Así, no dijo el ministro, acá dejaron un país minado y todos los días tienen que salir a desactivar bombas. Es decir, el endeudamiento que tiene el país y la provincia es altísimo. Tenemos que pagar 360 mil millones de dólares en cuatro años. ¿Cómo se paga de otra manera que no sea así? El ajuste no lo hace el sector dirigencial. No, no, siempre... Eso es lo que plantea la gente que molesta. Bueno, la política no hace el ajuste, el sector financiero no hace el ajuste. El sector exportador, que durante hasta 5 o 6 meses le habían permitido liquidar exportaciones o divisas a 10 años, luego de las PASO se dieron cuenta que la tenían que liquidar rápidamente. Y fueron los causantes de este gran problema que tenemos. Es decir, después de las PASO se fugaron 20 mil millones de dólares. ¿Dónde están? Por eso te preguntaba, Dardo, si puede que las bases no acompañen esto. Bueno, estamos en un país libre. ¿Están en contacto con la gente? Sí, por supuesto. Creo que personalmente es un cuestionamiento más que nada político. Quien hace los 14 puntos de la mesa de enlace es un asesor de Lita Carrió. Bueno, no sé si tiene algo que decir todo esto, ¿no? Es decir, creo que es un posicionamiento de alguna manera preventivo que ve que este gobierno va a pedir que haga mayor esfuerzo que el resto de los sectores, ¿no? ¿Es que entendés que a los pequeños y medianos no los va a afectar o no les va a impactar tanto este tipo de medidas? Creería que no. Es decir, sí, lógico, el aumento de las retenciones, pero a los pequeños y medianos de determinada escala de mediana para arriba va a ser progresivo, no va a ser un porcentaje alto. Esperar ahora entonces que se arreglamente. ¿Cómo va a ser esta segmentación? Sí, va a haber que seguir gestionando y quedamos en seguir reuniéndonos. Ahí estuvimos con sectores del cooperativismo y sectores de Federación Agraria que de alguna manera no está de acuerdo con la posición que tiene nuestra entidad madre nacional que sigue acompañando la mesa de enlaces y nosotros creemos que ese no es el lugar histórico de la Federación Agraria. ¿Y qué van a hacer en relación con eso? Nosotros vamos a seguir gestionando y ellos que sigan por el camino que ellos consideren que es el correcto. Gracias. 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 Gracias.